¡Hola! ¿Qué tal, queridos amigos y amigas de Rengo? Soy José Seves y le estoy mandando este video a nombre de Inti Yemán Histórico para que nos reunamos mañana a celebrar juntos la Vendimia de Rengo. El evento comienza a las 18 horas, mañana viernes 6 y por ahí tocaremos cerca de las 10 de la noche pero habrá muchos números y mucha fiesta, buen vino y mucha amistad. Así es que nos vemos mañana con Inti Yemán Histórico en la Vendimia de Rengo. Inti Yemán Histórico